La emigración cubana siempre fue numerosa y siempre fue patriótica. Martí pensaba con razón que el adversario jamás podrá lograr que las emigraciones agiten sin razón la isla ni que la abandonen. Un guardián tiene la isla y son las emigraciones. Solo una minoría ha sido anexionista, platista, batistiana, contrarrevolucionaria, terrorista, buchista. Hasta hoy la emigración cubana en su inmensa mayoría está junto a su nación y a su patria agredidas y bloqueadas. Es la que sufre el uso de la política migratoria norteamericana como un arma contra Cuba para crear pretextos de agresión, desestabilización interna y hacer subversión. La ley de ajuste cubana y la política de pies secos, pies mojados, alientan la emigración ilegal e insegura y cuestan numerosas vidas. Se ha pretendido convertir a los emigrados en refugiados políticos que huyen en busca de la libertad. Y la revolución ha tenido que defenderse también en el terreno migratorio. Pero nunca ha renunciado a la relación natural con los cubanos residentes en el exterior y se mantiene invariable la voluntad del gobierno de Cuba de avanzarse a la plena normalización de las relaciones con la emigración. Se mantiene invariable nuestro propósito de facilitar cada vez más los contactos y la comunicación entre los cubanos que residen en el exterior y sus familias y sus pueblos en Cuba. El proceso de normalización de las relaciones de Cuba con su emigración es permanente e irreversible. A más de tres décadas del diálogo del 78 rendimos homenaje a aquellos iniciadores, en especial a sus mártires Carlos Muñiz y Eulalio Negrina.